¡Ah! ¿Pero qué te pasa, prima? ¿Estás cansada o qué? Sí, muchísimo. ¡Bajar! Luego me iré a la cama. Es temprano todavía. Es que el día de hoy ha sido una locura. Porque, Mehmet, como no fuiste hoy, todo se salió de control. Si no puedo tener un día libre y confiar en tus decisiones, estoy arruinado, primita. ¡Nadie me atrapa! ¡Nadie me atrapa! ¡Hola, hija! ¡Oye, cálmate! ¡Te vas a caer! ¡Ok, querida, cálmate! ¡Ay! ¿Podemos cambiarle los genes que a ver? Por favor, querida, si no podemos arreglar este comportamiento, no sé qué va a hacer de mi espalda. ¡Oye, Daphne! ¡Daphne, ven aquí de una vez! ¡Daphne, Daphne, ven aquí! Mehmet, anda a buscarla. ¡Qué brujita tan mala! Pero es tan dulce. ¿Estás bien o es así, Gumus? ¿No te duele? No, no. No me duele nada. No te descuides, por favor, querida. Fue una herida de bala. No olvides eso. Veremos si mis heridas sanan esta vez. ¡Se escondió! Gumus, no quiero arruinarte la fiesta, pero... La policía me llamó y... ¿Vio? El tipo ha desaparecido. Me dijeron que tuviera cuidado. Y ustedes también. ¿Está bien? Sí, pero eres tú la que debes cuidarte. No sé cómo disculparme, Gumus. ¿Qué dices? Pudiste haber muerto por culpa mía. No tienes por qué disculparte. Ya pasó, Kader. La vida nos sorprende de formas extrañas. Si ese hombre no me hubiese disparado, no estaría ahora al lado de Mehmet. Ah, vino Berk. Ya llegaste, primo. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. Hermana. ¿Cómo estás, hermana? Bien. Ah, aquí está la imagen de la felicidad. Bienvenido. Me alegra que hayas vuelto, Gumus. Gracias. Y a mí me alegra verte. Nadie me atrapa. Dafne, no corras, querida. ¿Te vas a caer? Ven. Te atrapé. Ah, ja, ja, ja. ¿Puedo? La feina. Amén. 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 Entonces, ¿qué me cuentas, Berg? No mucho, abuelito. Trabajando y eso. Creo que van a ascenderme a chef en el restaurante. Estoy trabajando muy duro. Excelente. Buen trabajo. No importa lo que uno haga para vivir, sino cómo lo hace, hijo. Debes ser el mejor aunque fueses recolector de basura. Sí, eso es cierto. Tengo problemas con mi departamento en este momento. Mi compañero no es muy responsable, que digamos. Vivir con otra persona es difícil. Él tiene que tolerarte y tú a él, por supuesto. Se pondrá mejor. Eres joven, lo resolverás. No, abuelo, esto no tiene una solución. El chico tiene problemas con el alcohol, bebe demasiado. Tengo que lidiar con su problema todos los días. La verdadera amistad se ve en estos momentos, hijo. Ayudarás a tu amigo, por supuesto. Pero, abuelo, el tipo es un verdadero psicópata. Bebe y bebe y luego se hace daño a sí mismo. Temo que me vaya a hacer daño a mí alguna noche. ¿A qué le vas a temer, Berg? Mantén lejos los objetos punzantes y memoriza bien el número de la policía. ¿Pueden tocar la canción Estrella del Amor? Claro. Gracias. Abuelo, es que eso no es todo. Él no es alguien normal. Este dedito compró un huevito, este lo echó a coser, este le puso sal y este se lo comió, se lo comió. Oye, preciosa, ¿quieres bailar conmigo? ¿Aquí, Mehmet? Sí, aquí. Esta noche es nuestra, Gumus. Baila, Gumus. No, sigo siendo una pésima bailarina, ya lo sabes. No seas ridícula. No hay forma de que hagas nada mal. Ahora vamos. Oye, ¿cuántos cumplidos para un solo día? No lo sé, empiezo a sospechar. Oye, a ti no hay como complacerte. Está bien. Bailemos. Dale conmigo, ¿verdad? Está bien. Domingo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Como ellos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pinar. Pensaba llamar ahora para averiguar por qué Onur aún no ha regresado. No hace falta, Mermet. Olvídalo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, debería irme. Ah, Berg. Iremos al cementerio la semana que viene, es el aniversario de nuestros padres, ¿sí? Entiendo, pero no iré, hermana. De acuerdo, pero contéstame cuando te llame, por favor. Así podemos hacer planes para salir, ¿sí? ¿Está bien? Cuídate, hermano. Hermana, ¿es que no me dirás nada más? ¿Cómo qué? No importa, olvídalo. Buenas noches, primo. ¿A dónde vas, Berg? Quédate aquí. No lo sé. ¿Debería? ¿Te quedarás? Podría ser. Ahora sube a tu habitación. Bueno, me quedaré. Es difícil para mí irme a casa a esta hora, de todos modos. Lo sé, yo te llevo en la mañana, no te preocupes. Gracias. De nada. Buenas noches, primo. Buenas noches.